Tengo el alma de bueno y mexicano, vagabundo y probador Para todos mi amistad llevo en la mano, soy así de corazón Vagabundas por el mundo mis canciones van rodando como yo Y es mi orgullo el que me nombre el mexicano como México No hay dos, no hay dos en el mundo entero Ni hay sol que brille mejor Si aquí la Virgen María dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor Mejor que con Dios dijo que estaría y no lo diría No más por hablar en el extranjero En el extranjero cuanto más quiero yo a mi nación Es bonito California quien lo duda, de la unión es lo mejor Sus naranjas y sus vinos hechos de uva, sus manzanas de color San Francisco, Hollywood y sus artistas Casi pues nuestra nación Pero yo prefiero un trago de tequila Como México no hay dos No hay dos, no hay dos en el mundo entero Ni hay sol que brille mejor Si aquí la Virgen María dijo que estaría, que aquí estaría mucho mejor Mejor que con Dios dijo que estaría y no lo diría No más por hablar y caray En el extranjero En el extranjero cuanto más quiero yo a mi nación Como México no hay dos En el extranjero como México no hay dos En el extranjero que más quiero yo a mi nación Mais desdome acuerdo En el extranjero como México no hay dos